Después de dos botes Y el vato va a pagar Ya llegó el Marvin Gracias el Marvin, hermano el Marvin, gracias Suérenme en rico los tacos ¿Qué traen pues? ¿Qué quieres? ¿No ocupan? Algo redondito que te da atrás Algo redondito que te da Y muy agocinadito ¿Ago dónde? Agocinadito Ah, bueno, estoy caminando, güey Yo los invito a mi hijo Me está llevando la tierra Te va a embargar este güey aquí Ahí le hacemos, papá Pues dime, ¿qué ocupan? ¿Un poquito? ¿Un poquito? Adiós ¿Qué es lo que se llama? amigo ahí. Con la primera pinche tosada que me como estás dando el palo. Primera tosada así wey. 25 tacos después. Charlie al ataque. Desgraciadamente todo eso tú te los comiste. Usted ya lo vació. Y el bufete, Charlie. Ya es el animal que traigo. ¿Y te quejas de mí? ¿Eh? ¿Yo no le hago? Soy de mamón. ¿No le hace? Él se está viento. A huevos. Grabo cuando pague. Grabo cuando pague, a ver. Ya le cambió la cara. Ya no disfrutaba tosada wey. Hasta los pedos se le bajó ya. Allá va el pagador. Ya salió la familia. Entre familias nadie se cobran wey. Eh wey, no se están cobrando las cebollas, eh. Jejeje. No, las cebollas, eh. Jejeje. 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 Cobren las cebollas. Cobrenle las cebollas, el wey. Unde marej materials, interp настоящiejs, la host will. It's like, when we in the vid to be in the video, in the video, and then the video.